En el bosque, marcamos el bosque. ¿Quién se burlaba de la tortuga? ¡Mis! ¿Qué? ¡Mis! ¿Qué? ¿Me marco con lápiz o con color? Con color. ¿Quién se burlaba de la tortuga? ¿El oso, el conejo o la tortuga misma? El conejo. El conejo, la liebre. El conejo. El conejo, ya. ¿Y quién propone hacer la carrera? ¿El zorro, la tortuga o la liebre? La liebre. ¿La liebre propone hacer la carrera? ¿Seguro? No, la tortuga. La tortuga. La tortuga le dice por qué no hacemos una carrera, ¿no? Entonces, ¿quién tenía que dirigir la carrera? Acá no sale, pero en mi otro cuento es el zorro. El zorro es el que dice a la una, a las dos y a las tres. ¿Ya? Ahora, ¿quién corría rápidamente? ¿La liebre o la tortuga? La liebre. La tortuga. ¿La tortuga corría rápidamente? Sí. No. No. Yo no les he preguntado quién ganó la carrera. Yo les he preguntado quién corría rápidamente. ¿La liebre o la tortuga? La tortuga. La liebre. Pinten la liebre. A ver, pintamos la liebre. La liebre es la que corría rápidamente, pero por pretenciosa perdió la carrera. Por estar diciendo, yo soy el animal más rápido, soy el animal más rápido. Imagínense, miren cómo perdió la carrera. ¿Cómo se puso un círculo? Para que lo pinten. ¿Qué? ¿Sabes el que corre más rápido? ¿El animal que corre más rápido? ¿Qué? Con color, con lápiz le pintamos. ¿Qué es mi? Con color, pues mi amor. ¿Cómo vas a pintar con lápiz? Píntalo con color. ¿Quién es? Esa no me encanta. Adivina, adivina, ¿qué es? ¿Qué cosa, hijito? ¿Algún corre más rápido? ¿El animal más rápido no será el ciervo? ¿El puma? No, no. ¿El puma, el jaguar? ¿Qué jaguar? ¡El mes! ¡El mes! ¡El mes! El amigo que perdió, se perdió a él a un perrito. Y se perdió. Voy a borrar, voy a borrar. ¿Qué rinocerontes? ¿Qué rinocerontes? Están muy gorditos. Muy bien. A ver, el que sigue. Ahora sí dice, ¿quién ganó la carrera? ¿La tortuga o el conejo? ¿Quién ganó la carrera? Carlos, toma. El conejo. El conejo. El conejo. No. ¿Quién ganó la carrera? No, no me equivoco. La tortuga. La tortuga. Marcamos a la tortuga. Marcamos la tortuga. La tortuga. ¿Quién ganó la carrera? La tortuga. ¿Y por qué perdió la liebre? ¿Por qué perdió la liebre? ¿Porque se quedó dormido o porque se quedó bailando? Sí, sí, sí. Con color en el cama. Sí, con color. Se quedó dormida. Escucha, escucha. ¿Te parece justo que haya ganado la liebre? No. 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 ¿Pero la liebre ganó? No. No ganó, pues. ¿Te parece justo que haya ganado la liebre? No, ya sabí. Acá está mal. Acá he puesto mal. Que haya perdido. No, no. No es la palabra ganado. Acá la palabra es perdido. Porque la liebre no ganó, pues, corazones. Acá vamos a ponerle perdido, ¿ya? Corríjanla ahí. Per. Perdi. ¿O qué está bien? Mi caro se confundió. Mis caros se confundió. Tengo derecho a confundirme, pues, chicos. ¿Te parece justo que haya perdido la liebre? ¿Te parece justo que haya perdido la liebre? Sí. A mí también me parece justo, sí. Muy bien, vamos a ponerla acá. Sí. No. ¿Te parece? ¿No te parece justo, hija? ¿No te parece? No. Tú le pintas no, pues. Es tu expresión. No hay problema. Si no te parece justo, le pones no, acá. Entonces le pones no. Pero el que le parece justo, le pones sí. Yo le pongo sí porque ya era muy pretenciosa, muy pretenciosa era la liebre. Ahora, ¿recuerdas el final del cuento? En el final del cuento, la tortuga gana la carrera. Al final del cuento. ¿Tú quisieras cambiar ese final? ¿Te gustaría cambiar ese final? No. 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 ¿Les parece bien el final? Entonces le ponemos acá, le ponemos no. Sí, sí, sí. Ya. Podría ser, ¿no? Si yo quisiera cambiar el final del cuento, podría ser que los dos llegan empates de repente o que la liebre, este, anula la carrera. Dice que ya no va a haber carrera. Puede ser, ¿no? Puede ser. Podemos que ya. Se rinde. Se rinde, ¿no? Se rinde la liebre. Y dice, no, ya no hay ganador ni perdedor. Todos somos ganadores. Podría ser un ejemplo. Dime. Me, me. Dime. Dime. Abajo le pongo la nula, sí. Dice, ¿quieres cambiarle el final a la historia? No. No quiero hacerte, basta ya. Si le quieres cambiar, le pones sí. Carlos, siéntate. Si no le quieres cambiar, le pones no. ¿Dónde está? Ya dice donde arriba y lo de abajo. Y lo de otro. Y lo de otro abajo. Ya deja, ya no hay más abajo. Solamente son diez preguntas nada más. No, hay una. Esa. Ah, ya, un cuadro. Vamos a ordenar entonces. Entonces, ¿ya puedo borrar? Sí. ¿Puedo borrar? Sí. ¿Sí? ¿Ya? Sí. Mira, ojo, que nadie me dice no borres, ¿ah? Ya, voy a borrar mis dibujos. Ahora, vamos a ordenar la secuencia. Si no me equivoco, viene la secuencia. Ahí está. Vamos a ordenar la secuencia. ¿Cuál será número uno? ¿Se acuerdan cómo comenzó el cuento? Yo ya sé, ya sé. ¿Cuál es número uno? Creo que este es el número uno. Yo ya sé. Mira, yo ya sé que es el número uno. Ya, ahí está número uno. Entonces, cuando... ¿Esta será la número uno, seguro? No, yo te lo voy a marcar. No, para mí que... La número uno es cuando el conejo o la liebre se encuentra con la tortuga, ¿ya? Sí. Sí. No, que es el conejo está haciendo así, así. Ya, a ver, espérate, pues. Es el número uno. Número dos. Entonces, vamos a ver. Es cuando el conejo y la tortuga dicen, vamos a hacer la carrera. Ahí está, número dos. Vamos a hacer la carrera. Número tres. Ahí está, ya me pusieron número tres ahí. Número... La comienza la carrera. Sale corriendo el conejo y la tortuga se va quedando atrás. Número cuatro va a ser... Muy bien. Cuando ya comenzó la carrera y el pobre... El conejo se queda dormido y la tortuga ahí. Y número cinco, la tortuga gana la carrera. Llega ahí. Ahí está, número tres. Muy bien. A ver, pongan ahí la secuencia. Número uno, el conejo con la tortuga, ¿no? No se encuentra. Número dos, se ponen de acuerdo. Va a haber una carrera. Número tres. Comienza la carrera. Número cuatro, el conejo se queda dormido. Y número cinco, la tortuguita gana la carrera. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien todos? Sí. ¿Sí? ¿Ya terminamos? ¿Copiamos? Sí. Ya, muy bien. Entonces, creo que les voy a dejar tarea de esto, chicos, para poder hacerlo otro. A ver. Entonces, ya. Miren, les va a quedar como tarea a ustedes, pequeños, les va a quedar esto. Completar los cartelitos con las vocales. Ya, por ejemplo, yo tengo acá la palabra tortuga. Ah, no son vocales, son sílabas también y pensé que eran vocales. A ver, entonces, van a hacerlo conmigo entonces. Ya hacemos. Entonces, escribimos. Tor. No importa, me pasaré. No, no tengo esa hoja, la voy a buscar. No, no la voy a buscar, sí, que vamos a dejarla como tarea, pues. Tortuga. Tarea, ahí está. Vamos a completar con las vocales y las letras que faltan cada uno de estos cuadraditos. Ahí está la palabra liebre, la palabra meta, la palabra carrera y la palabra dormir. Ya, vamos a completarlo. Esa va a ser tareita número uno. Y la tareita número dos. Tienes un, un, este, un pupiletras. Vas a buscar en el pupiletras, vas a buscar estas palabras y las vas a encontrar, la vas a encerrar en este pupiletras. Acá lo que me había olvidado, corazones, tienen una hoja de trazos ustedes. A ver, Emanuel, ustedes tienen una hoja de trazos. Ya, es de la, es la imagen de la tortuga con la liebre, la tortuga gritando de alegría. Entonces, tú vas a cortar, vas a cortar comenzando de este lado y terminando por acá. No lo vas a destrozar todo, ¿ah? Ya, solamente siguiendo las líneas y te detienes donde está el margen. Ya, esas tres van a ser tus tareas. ¿Por qué vamos, por qué vamos a hacer tanta tarea, mis Carol? ¿Por qué? Porque ahorita quiero a trabajar con ustedes lo siguiente. Ouch. A ver, me fui muy, me fui muy lejos, hijos lindos. Ya, vamos a ver acá. Entonces, vamos a buscar esta hoja. Ya, buscamos esta hoja y vamos a armar a nuestra amiga tortuga. Ya, ya, vamos a armar a nuestra amiga tortuga. Todos tienen esta hoja. Vamos a, toma, Carlitos. Vamos a comenzar a cortar los corazones que tenemos ahí. Ya, vamos a comenzar a cortar los corazones que tenemos en nuestra hoja. Uy, no se ve. Ay, pero se ven ahí los, los corazones. Ya, comenzamos a armar a cortar los corazones para poder formar esta tortuga que puedes ver en tu pantalla. A ver, comenzamos, hijitos. Quiero verlos trabajar a todos y cada vez. Los corazones, señor, le cortamos, Liz. Todos los corazones, todos los corazones, todo lo que ves ahí, lo vas a cortar, ¿ya? Ahora, comienza a cortar, por favor, para poder armar nuestra, nuestra tortuga. Ahora yo también voy a cortar. Y vamos buscando una hojita. Primera lección, ¿dónde vive él? Primera lección, ¿dónde vive él? A ver, comenzamos, comenzamos. Ya terminé. ¿Ya cortaste todos los corazones? Sí. Ya, arma, no sé. hay que decir esta y esta y esta se habrá cortado bonito ¿no, Luciana? ¿me vean esto? ¡amá, a ver! ¿lo que están haciendo esto? ¿lo que están haciendo esto? acá como rana ya está ¿lo corto? corta, corta los corazones esta, pero dije que esto es para amar la tortuga mira, ahí no está acá pues ¿pueden ver mi pantalla? sí no ¿qué está? ¿tú lo haces, Cristora, entonces? sí ahí está ahí está la figura que tienen que cortar y cómo lo tienen que armar ¿ya? chino, no has cortado nada de tu tarea, ¿no? ¿dónde está la tijera chiquitita? está bien la tijera chiquita ¿qué pasa, Dylan? ¿por qué estás con esa cara? ahí hay el corazón mire las patas y las manos son corazones cortados por la mitad ¿se acuerdan lo que hicimos ayer la mitad cuando cortaron un corazón? ahora pues acá tienen que partir dos corazones tienen que partirlos por la mitad por eso salen las patas y las manos estas líneas que no se ve casi claro, claro mira, estas tienes que partirlo por la mitad hay unas líneas chiquititas ¿ves? mira, ¿qué está bien? no, esas no esas chiquititas no los corazones chiquititos no sí, me falta el corazón grande ya, corta pues, hija corta guarda esos juguetes, Alejandra te toca tu clase sigue, sigue corta, corta Dylan, ¿por qué no estás cortando? Naomi a ver, corten, corten ya cortaste lo que te dejó mi Jenny ¿no? mira, todas las mañanas te dio para cortar y no las cortaste van a necesitar una hoja sobre una hoja van a armar su tortuga corta ya ¿por qué no se la clave primero? ¿por qué no se la clave? corta, corta 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 toma la hoja los ojitos los ojitos no los ojitos y este ah, después lo vas a formar tú creo ah, no, ahí en la cabeza en la cabeza hay unos ojitos mira no se cortan los ojos directo dime corten 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 sus dos, cuatro, seis, ocho, diez de puro corazón le va a salir una tortuga ¿no? qué bonito qué bonito primero guarda los juguetes qué bonito espera ¿dónde está lo que tienes que cortar? esto de las ojitos hola hola